Bueno, en materia de seguridad, estamos muy satisfechos con los resultados mostrados en el estudio que se ha publicado en la prensa y que nos pone en los primeros lugares, tanto en vehículos por número de habitantes, en cámaras por número de habitantes, como también en personal. Y eso demuestra el trabajo que hemos realizado estos años incansablemente, donde la prioridad ha sido la seguridad pública de la comunidad de Santo Domingo. Y ahí el trabajo con la dirección y el personal de seguridad ha sido fundamental. Por eso también felicitarlos por estos resultados, porque nos hemos enfocado en dotar a la comuna de tecnología, de más cámaras, de lectoras de patente también, de vehículos, de mayor dotación, como también el trabajo con la comunidad y las policías, que nos ponen los 10 primeros lugares a nivel nacional en términos de seguridad pública. Las prioridades que tuvimos en seguridad pública fue expandir lo que son la presencia de nuestro personal en términos de estaciones de seguridad. Y creamos la primera estación en 2022 del convento, la estación rural, y la segunda estación en 2023 en la localidad de San Enrique. Eso, primero que todo, y también una inversión importante en tecnología, alrededor de 600 millones, en cámaras lectoras de patente, en todos los accesos a la comuna. Sumado también a un plan de reunir a la ciudadanía a través del Consejo Vecinal de Seguridad Pública, tanto en el sector urbano como rural. A eso agregamos los postes inteligentes que se instalaron en el sector urbano, que son postes SOS, que tienen botón de pánico. Y, por supuesto, lo que es el trabajo en términos de mayor dotación y equipamiento en términos de vehículos municipales de seguridad pública, que ampliaron la cobertura y con eso hemos llegado a las cifras tan destacables que estamos viendo hoy día. Y lo que proyectamos a futuro, por supuesto, en términos de poder ampliar lo que es las cámaras en una mayor cantidad, o la duplicarla, y también drones de seguridad, los cuales estamos hoy día como una manera de tener una herramienta adicional que ayude a la prevención.